La primera vez que fui a un tablado Yo creo que recuerdo la primera vez que fui a un tablado La primera es que vi una murda Escuchaba el sonido y como que me llamaba, viste? Pero lo veía muy chiquito a los murguitas, lo veía lejos Quiero con la murda, con la murda, con la murda No te podés, hijo, lo ves que los murguitas son todos unos degenerados Mangas borrachos Ah, me hice murguitas Curtidores de hongo, los patos cabreros Puedo creer, están muy deteriorados No, yo esto es regalo, porque en realidad esto lo iban a tirar ¿Y qué te falta de letra? Tiene un bombón horrible Y crítica Sí, espero que en un odielo, la liquidez, no? Sí, sí, sí No lo vas a poder escuchar, si no tenés un aparato de 78 Es hora de vacilar ¿Qué hablarías vos si escribirás una murda? No sé De la sociedad, de la política, del arte Se escucha con mucha dificultad Tiene mucho, mucho... Tiene mucho trabajo ser preciso Tienen que tener un final dando palo Y están todas media light Hay cosas que son imposibles Estoy trancado humo Pero no me desbole, no me desbole Esa es la murda, el único que me falta es esta parte Dice el año... Algunos dicen 1942 Algunos 1945 Yo soy un burguista y lo único que yo puedo decir con propiedad que soy, desde niño, es burguista Ya estoy recibiendo a uno de los responsables de este 78 revoluciones Germán Tejera, gracias por estar por acá Muchas gracias Recién te estaba diciendo... En realidad voy antes, algo que hablamos con los compañeros Un documental que busca en el marco del ciclo de TV Dedicado a la música y demás Pero busca agarrar y reflejar la relación de los uruguayos o de los montevidanos con la música A través de una figura emblemática Ese es el espíritu de fondo Sí Un poco al principio arrancamos como con la búsqueda de la recuperación de unos discos viejos que tenía Marcel Y de a poco nos fuimos dando cuenta que era mucho más interesante Abarcarlo desde el lado de cómo la murga atravesó la vida de un niño Que en este caso es Marcel Pero que podemos haber sido muchos Que la murga nos marcó Claro Para siempre Sí, sí, totalmente Bueno, aparece una cantidad de... Marcel va desgranando su vida y las anécdotas que cuenta son reales Por ejemplo, el inicio es mortal porque es Marcel contándole a un psicólogo En una sesión analítica Que va a anotar a su hija al registro civil Y tiene una discusión con la funcionaria Porque cuando le preguntan profesión Él dice burguista y dice No, no, eso no existe Lo también lo anotando como maquinista Sí, sí, sí ¿Esa historia es real? Sí, es real Marcel está poseído hasta ese límite Sí, sí Y es muy linda la historia contada por Patricia Por la compañera de Marcel Que ella estaba ahí y decía Tipo, vamos, no, ya no aguanto más Qué importa, es un papelito Claro Y el otro empecinado en que él es burguista Y no puede ser que en Uruguay no se reconozca No se pueda escribir burguista Y sí cualquier otra cosa Pero habla un poco de nosotros mismos De cómo somos y cómo nos valoramos Pero habla de la pasión de un tipo por su género artístico Por su oficio o su creación artística también Y el choque con una burocracia Que de repente puede ser medionesias también, ¿no? Claro, y más yo creo hace unos años Capaz que ahora está un poco más diluido Y el murguista no está tan estigmatizado Como podía estar antes Claro, dentro de ese anecdotario Que va desgranando Marcel En un momento Cuentan O contalo vos en realidad Cómo es cuando le plantea a los padres Che, quiero salir a una murga Un Marcel que lo olían de 14 años Claro, sí Era como un shock para su familia Sobre todo porque si él seguía el designio familiar Tenía que ser un comerciante Tener... El padre tenía un negocio Era como... Había que seguir por ahí No ir a tocar el bombo Y subírselo hasta hablar El padre le dice No te vas a meter con esos borrachos Son todos borrachos Te van a arruinar la vida en una murga Claro, y a él La noche, la bohemia Justamente era lo que le fascinaba Más que seguir el camino Termina yendo el padre Y lo lleva Marcel que lo olían a una comisaría Para que los policías le expliquen Que no tiene que salir en carnaval Y le sale el tiro por la culata Sí, sí, sí El policía era más murguista que él Y le dice Yo me salí en los nuevos saltimbanquis Con Carlitos Scarpelli No sé, es un tipo más apasionado todavía Que eso le sirvió también a Marcel Como forma de reafirmar un poco Lo que ya sabía Que su brecha iba por ahí Dentro de esta forma Que es muy interesante De mostrar la pasión de un murguista Por el carnaval Y el vínculo que tiene Con buena parte de Montevideo Y del país Este tipo de sonidos Todas estas anotas Obviamente que van Construyendo el personaje Incluso con contradicciones Porque cuando sucede esto Un rato después Aparece el testimonio de la madre Diciendo no era tan así Nosotros lo apoyamos mucho Y el padre lo siguió siempre que actuó Claro, no, sí La familia quería Lógicamente como toda familia Encontrar un punto de equilibrio Entre que el adolescente Haga lo que quiera Pero también tenga sus responsabilidades Qué sé yo Y Marcelo Y Marcelo iba más por el primer lado ¿No? Bueno, ahí hay una parte de la cuestión ¿No? Que es mostrar ese vínculo Y esa pasión que tiene Marcelo Con el carnaval Y particularmente con la burga Van intercambiando Perdón, van intercambiando Se va yendo y viniendo en el tiempo Porque cuando aparecen las anécdotas En distintas oportunidades Que de repente Marcelo El psicólogo Le cuenta cosas Y eso no sigue una línea lineal cronológica Pero en los momentos que se llega a la actualidad Yo decía que se viene al carnaval 2018 Y a todos los momentos de elaboración del espectáculo Y es interesante también Porque ahí se ve cómo se trabaja ¿Cómo fueron pensando en mostrar las cosas? A mí se me ocurre que fue así Pero viendo el resultado ¿Cómo es el proceso de elaboración de todo eso? ¿Cómo fueron ustedes pensando Qué vamos a ir mostrando? Claro, ahí Marcelo escribió un segmento De los Altimbanques Escribió el Popurrí Que son unos 5 minutos del espectáculo El espectáculo dura 46 minutos Entonces era como una parte que teníamos que filmar En relación a lo que estaba sucediendo de verdad Que eran los ensayos Porque claro No podíamos recrear un ensayo de los Altimbanques No, más en el Museo del Carnaval Construyó un ensayo en el Museo del Carnaval Sí, sí Y fuimos muchas veces Y hay muchos murguistas Y el director de los Altimbanques Diego Berardi Son amigos Y gente muy generosa Que dejaron que los molestáramos muchas veces Para ir a filmar Pero un poco se fue armando así Como con la verdad Y después filmando a Marcelo Escribiendo en su casa Y como en el proceso Que la idea nuestra Era hacerlo lo más natural posible Tipo que Marcelo se ponga a escribir Y lo filmábamos, ¿no? Se construía más desde el montaje Que desde la filmación A mí me parecía que Me hizo acordar en algunos momentos A algunos trabajos de Mario Handler O algunos trabajos de otros documentalistas Que plantaban la cámara Porque vos decís Nos dejaban entrar a molestar a los ensayos Pero yo no me di cuenta Que fue una cámara invasiva A mí me parecía que ustedes Iban y se plantaban en un lugar Donde encontraban un ángulo lindo Para mostrar Donde podían rescatar Un determinado tipo de secuencia Que estaba sucediendo en el ensayo Que era lo que les interesaba mostrar Pero no le estaban pasando por arriba Yo no veo en ningún momento Que la cámara se pare A buscar un primer plano De un murguista cantando en el ensayo Tapándole al público Para que no pueda ver Claro Sí, quisimos zafar un poco Como de la parte más Antropológica, musicológica De cómo a veces se abarcan Las cosas sobre Murga Sobre todo porque ya está Bien hecho en otras cosas Viste, que sería como O hablar de que la Murga vino de Cádiz Todo eso lo dejamos afuera Y queríamos más contar un cuentito Del vínculo de Marcel con esto Con su trabajo Yo creo que una punta que usamos Que es un referente enorme Y es formidable lo que le hace Que no es el caso nuestro Que hacemos lo que podemos Es el cine de Nani Moretti Que es un cine cómico Humano, muy personal Que construye también así Como escenas un poco corridas Del naturalismo Pero verosímiles Y un poco en esa zona Nos gusta jugar Bueno, hay una cantidad de cosas Algunas imágenes se veían recién En el trailer Marcel patinando con las hijas En las colleras Y además grabado hace muy poquito Porque cuando en las colleras Ya está toda arreglada La esplanada Hay escenas familiares De él preguntándole a él ¿Qué tiene que decir un popurrí? Como buscando puntas Se muestran también un poquito Del momento del sufrimiento creativo Del que lo rescata su compañera Sí, sí, sí No contemos todo No, no, no Pero bueno, vamos a ver Sí, sí, sí Sí Porque ahí hay un valor central En la figura de Marcel Y creo que de toda su familia En que es todo creíble Claro, sí Y fue así como pasó Patricia siempre colabora con él Hay un dato que poca gente tiene Que Patricia escribió Cinco años para Carnaval Y tiene cinco primeros premios Mirá Escribió pedazos y cosas Por ejemplo, para Quareim Escribió muchas cosas Marcel salió también en Quareim C1080 Y tuvo sus años de comparsero Pero Patricia es como una ghostwriter ahí Hiper ganadora Que va para adelante Y escribe precioso Y por suerte en esto Se la puede ver escribiendo Claro, comparte los premios después Y el derecho de autor Lo cobra los dos Imagino que sí Para hogar Y se hace un reparto Para los gastos cotidianos Dentro de todo esto De mostrar el armado de un espectáculo Hay un par de escenas Hay un diálogo muy cortito Termina un ensayo Y un murguista le dice a otro Iba a tomar una Pero mejor no Y ahí se termina el ensayo Tuvieron un ojo Me pareció muy fino Para encontrar ese tipo de anécdotas Eso se fue dando Lo intentaron guionar Lo mismo que lo veíamos recién Hacer el ritmo de Murga En un tacho de basura De un carrito ¿Eso surgió? Ustedes lo estaban registrando ahí Atentos y dijeron Che, probemos de hacer esto Lo primero Lo de la charla de los murguistas Que además son amigos Que son Carlitos Barrio Y Dino Lorenzón Se dio naturalmente Y también Yo creo que por el vínculo que tenemos No es lo mismo que venga alguien Y lo filme Que no lo conoces Que alguien que sos amigo Y te conoces Claro, entonces ahí te dejas la cámara Claro y eso te ignora Más natural, claro Y lo otro no Lo otro está armado Conseguimos un carrito Que abriera las 24 horas Y que tuviera un tachito de basura lindo No, ahí es el tacho Estaba naturalmente Y eso surgió ahí Pero fue un poquito más compuesto Digamos Hay otros momentos en los cuales Yo me encontré con un dato sorpresa Por ejemplo La marcha camión Es una marcha militar Es un momento de confesión en el auto Y reflexionando sobre el género ¿Cómo llegan esos datos? Ese es un hallazgo o un dato del Batata Que es uno de los grandes del carnaval Totalmente Y tal Es una investigación o una búsqueda Que hizo él Yo no la tengo chequeada A mí me parece Y a nosotros nos parece súper interesante Y creíble No sé si alguien que sepa mucho De la historia del carnaval Y un musicólogo puede Actualmente la puede refutar Claro Pero es absolutamente creíble Incluso en el momento En el cual están conversando ellos En el auto de Marcel Que está buenísimo Porque es un auto Que tiene un techo descapotable Entonces se puede ir viendo el cielo Tiene un techo de vidrio el auto Perdón Y van recreando el ritmo entre ellos Y haciendo la fonética De por qué puede ser Efectivamente cierto Que la marcha camión Se parezca O sea un derivado De la marcha militar ¿Se sintieron un poco herejes También poniendo el dato? Y no No porque lo militar También está ligado A lo proletario Y pobre Es decir La música americana negra También es militar Y es hermosa Y es súper Pero tiene que ver como Si se quiere con lo mejor De lo militar No con lo jerárquico Sino con La gente trabajadora Que labura de militar Y agarra un instrumento Y cuenta lo que tiene Para contar con su instrumento ¿Cómo decir y decirle A cachetes? Mire Vamos a grabar un diálogo Suyo con Marcel Eso Comienza a acercarse un mito ¿No? Si pero fue Se dio muy natural Él nos abrió la puerta Nosotros no sabíamos Cuanto tiempo podíamos filmar con él Entonces estábamos medio así Rápido y Y tal Hicimos así Fue súper correcto Todo súper natural Y y tal Levantamos las cosas Y nos fuimos Se dio muy naturalmente Porque lo agarran dos veces Una en su despacho de EXPU Y otra vez en el Museo del Carnaval O sea que además lo interrumpen En el momento en el que el tipo Está analizando la murga Ustedes tienen unos primeros planos ahí Cuando la murga está pasando El popurrí Que había escrito Marcel Donde se lo ve a expert En un alejado de toda la movida Con un gesto muy serio Y analizando como un escáner ¿No? Sí, 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 sí Claro, para un dueño de una murga Y más de este tipo de murgas Un ensayo es un momento casi de control O de ver que todo el mecanismo Está andando bien Claro Es de alta concentración Chico, y para ir cerrando Quiero saber ¿Cómo pega poder mostrar esto En todo el continente? O sea, salir de la aldea Sabes que esta semana Y hasta el 21 Lo van a estar pasando En horario central En una cantidad de canales De televisión En todo el continente ¿Qué le hace a uno? Porque No más de reconocimiento de la obra Y saber que Tenés potencialmente una audiencia Gigantesca Claro, eso es lindo Ayer Se pasó en México Unos amigos mandaron Una captura De Whatsapp De la tele Del canal mexicano Y vos decís Si lo ve poca gente En México Son miles y miles Y miles de personas ¿Viste? O en Brasil O en Argentina Entonces es como lindo Porque al final Es el sentido de hacer estas cosas Que es comunicar Y que otros vean No lo hacemos para nosotros Totalmente Entonces está buenísimo Y está bueno también Algo que es tan particular Y nuestro Y tan... Que lo conocemos tanto Como la murga Ver que pasa en otros lados Que no conocen absolutamente nada No lo hacemos No lo hacemos No lo hacemos